Así mis amores, y como ustedes saben, San Valentín está, mira, vueltita a la esquina Así que el combo que vamos a estar corriendo esta semana Con 15 dólares de descuento va a ser el de apretadito rico Échate para acá que te los voy a mostrar Y como siempre voy a comenzar con aquellos productitos que son para la coquetería y la sensualidad Y nada más y nada menos que te voy a presentar el primer producto que es BodyDoo BodyDoo es nuestro aceite hidratante corporal infundido en fermonas Ustedes saben que cuando hablamos de las fermonas estamos hablando de coquetería Estamos hablando de productos que te ayudan para la atracción, para sentirte sexy, coqueta y deseada Este aceitito lo vas a utilizar todos los días luego del baño Quienes me conocen saben que yo lo amo con todo mi corazón A mí que me encanta estar siempre en pantaloncitos cortos, en trajecitos Me hace lucir unas piernitas bien sexy Entonces tenemos el BodyDoo Tenemos también nuestro jaboncito infundido en fermonas Que te ayuda a estabilizar el pH corporal, ¿verdad? Para evitar lo que son los malos olores corporales Y también el pH de la vulva Este jaboncito también contiene fermonas Así que es súper, súper rico y toda mujer da necesidad Yo te presenté los que son, mira, para la coquetería, para llamar la atención Ahora vamos para mirar la acción Y voy a comenzar con nuestro Bossom Bossom Buri, que es nuestro bálsamo cosquilloso Que lo puedes utilizar en los labios, ¿verdad? Para dar unos besitos bien ricos Pero también lo puedes utilizar para jugar con tu pareja Aplicándolo en el área de los pezones Porque esto te ayuda a erectarlos, ¿ok? Y además de que le da un saborcito bien rico Entonces, el Bossom Buri también lo puedes utilizar Antes de comenzar un favor oral Porque como te menciono Lo aplicas en tus labios Es completamente cosquilloso Es mentolado Tiene un saborcito bien rico Y cuando estás dando un favor oral Transmites esa cosquillita a tu pareja ¿Ok? Vamos ahora a los protagonistas del combo Like a Virgin y Just Like Me Like a Virgin ayuda a contraer las paredes de la vagina por 24 horas Es decir, que vas a estar más apretadita por 24 horas Como te decía Los protagonistas del combo son estos dos Like a Virgin con que contraer las paredes de la vagina por 24 horas Vas a estar mucho más apretadita Esto lo que te va a ayudar es a sentir, ¿verdad? Dar esa sensación diferente en la intimidad ¿Ok? Entonces, de esto se utiliza solo una gotita pequeñita Y yo recomiendo utilizarla en momentos especiales Como por ejemplo San Valentín O algún aniversario O alguna fecha que es bien especial ¿Ok? Entonces, esto siempre va complementado con este productito Porque al contraer las paredes de tu vagina No vas a lubricar como de costumbre Entonces necesitas un lubricante a base de agua Para evitar lo que son las laceraciones Al momento del acto Recuerda que vas a estar bien apretadita Así que este lubricante es el más recomendado Que es a base de agua Además de que ya yo te he hablado mil maravillas de él Y toda mujer lo necesita Porque este lubricante te ayuda también A cuidar de tu zona íntima Él crea una barrera protectora Que te ayuda a prevenir lo que son los hongos Las infecciones Los malos olores Y esas cositas que no queremos ¡Qué belleza tropical! Si tú todavía no tienes este combo Llegó la oportunidad perfecta Porque le acabo de aplicar 15 dólares de descuento Para que te lo puedas llevar Además de que puedes aplicar unos descuentitos adicionales Si es la primera vez haciendo tu comprita O si eres cumpleañera ¿Ok? Recuerden mis cumpleañeras Que estamos en los últimos días Para que puedan utilizar sus gift cards Así que nada mis amores Les dejé el convito por ahí Para que puedan aprovechar el descuento Y cualquier duda o pregunta que tengan En confianza Siempre me pueden contactar Tanto por DM Como por WhatsApp ¡Chao!